Recomendaciones para el Plan Integral 2021 del Gobierno de Jalisco frente a la pandemia del COVID-19. En este video te presentamos algunas de las problemáticas y recomendaciones detectadas por un grupo de investigadores de la Plataforma Economía de Jalisco COVID-19. Para el área estratégica 2, crecimiento y desarrollo económico. Sección Trabajo y negocios. Problemáticas. Pérdida de empleos y precarización del trabajo. Alto nivel de incertidumbre ante las medidas implementadas para contener la emergencia sanitaria, lo que limita las inversiones y el consumo. Desvinculación de las medidas de cierre de actividades económicas respecto de los ciclos de la economía y los encadenamientos productivos. Recomendaciones. Considerar los ciclos de operación de las diferentes actividades económicas y sus encadenamientos productivos para la determinación de posibles cierres. Priorizar las estrategias de protección al empleo formal desde el sector público. Para más información, consulta en nuestro reporte completo Recomendaciones para el Plan Integral 2021 del Gobierno de Jalisco frente a la pandemia de COVID-19 en la Plataforma Economía de Jalisco COVID-19.